¡Aplausos! Explicándoles un poquito lo que contiene más o menos el certamen que se estará realizando durante toda esta semana con motivo de la celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. El Festival Académico Cultural de la Guanacacidad se inserta dentro de la lógica de la programática histórica de la Universidad Estatal a Distancia, en la que como institución de educación superior creada el 22 de febrero de 1977 e institución benemérita de la educación y de la cultura de Costa Rica destaca por promover, difundir y consolidar los amplios valores históricos en que se fundamenta el Estado costarricense. Es el objetivo de este festival propiciar la guanacacacidad como elemento identitario que mira la cultura guanacasteca como conjunto de valores enriquecedores y esenciales de la identidad del ser costarricense. Hoy el comité organizador de esta Semana Cultural va a hacer la entrega y el reconocimiento a las estudiantes que ganaron el certamen de ensayo bajo el tema de la guanacastequidad. Ellas son las jóvenes Belkis de Jesús Mayorga Vadilla, del sexto año del programa de bachillerato internacional y la joven Yasmín Roxana Solorza Nueva Yorka, de quinto año, ambas del colegio de Bagaces. Vamos a escuchar en primer lugar, eso sí, las palabras del rector de la Universidad Estatal a Distancia, Máster Luis Guillermo Carpio Malabasi. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y a todos para la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Historia y todos y todas las funcionarias de la UNED nos sentimos muy orgullosos de poder participar en este festival representado también en nuestras sedes de Cañas y Liberia haciéndonos presentes para recordar principalmente cuáles son nuestras raíces y sobre todo fortalecer ese valor de ser costarricense para nosotros en la UNED como Universidad Pública como una institución benemérita de la educación y de la cultura no sólo es una obligación sino una complacencia de poder estar aquí con actividades que iniciarán o que iniciaron ya pero que estaremos presentes toda la semana para recordarle a esta zona tan linda guanacasteca lo importante que son para nuestra patria y lo relevante que son para nuestra cultura celebramos así hoy la presencia de las dos estudiantes quienes han ganado el festival y con sus trabajos y me alegra muchísimo ver que los dos temas están orientados también a la relevancia y la importancia que tiene la democracia en un país como Costa Rica venimos saliendo de algo muy importante que nos movió el corazón, que nos movió la pasión algo que para muchos tal vez no fue relevante que fue lo que acaba de suceder en Costa Rica en el último mes cuando tuvimos la representación del fútbol nacional a nivel mundial pero no el acto del fútbol por sí solo sino fue de cómo se miró nuestro país a nivel del mundo de cómo se interesaron por nosotros y cómo se sorprendían de cómo un país tan pequeño podía existir sin tener ejército y podía existir teniendo mayor relevancia en su inversión en la educación que en otras cosas que podrían estar invirtiendo en otras naciones fuimos objeto de visión por mucho tiempo y nos demostró también lo que es para nosotros cuando hacemos las cosas con pasión y sobre todo con trabajo y responsabilidad Muchísimas gracias por la invitación, gracias a Alonso y a la cátedra por permitirnos estar aquí también y el hecho de poder nosotros como universidad participar y darles a ustedes una muestra de gratitud más que todo el hecho de poder permitir que nuestra universidad comparta esta semana con ustedes Muchísimas gracias y muy buenos días Así escuchamos las palabras del rector de la UNED Máster Luis Guillermo Carpio Malabasti y haciendo eco a su mensaje y con el gran ejemplo de la selección nacional allá en el campeonato Brasil 2014 de verdad que debe quedar grabada esa experiencia en nuestros corazones para darnos así como más esfuerzo y más dedicación en todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria y hoy recogemos los frutos del Colegio de Bagaces cuando dos de sus estudiantes fueron las ganadoras del certamen de ensayo bajo el tema de la guanacastequidad Voy a tener el honor de presentarles a cada una de ellas quienes van a hacer una reseña del tema ganador Voy a presentarles en primer lugar a Belkis de Jesús Mayorga Vadilla Ella es estudiante del sexto año de bachillerato internacional Su ensayo bajo el tema democracia La voz de los jóvenes despierta Muy buenos días tengan todos El ensayo, la experiencia, mi experiencia del ensayo ha sido muy gratificante Para mí el tener una mentalidad abierta hacia las nuevas ideas que podrían aportar todos los jóvenes hacia Guanacaste en general o también específicamente en Bagaces es para mí, es muy gratificante porque pude ver y pude analizar que los jóvenes podemos tener y podemos ir más allá de las ideas que han podido brindarnos nuestras personas mayores nuestros ancestros también y democracia, la voz de los jóvenes despierta con ese título de mi ensayo he querido dar a conocerle a las personas que deberían de mostrar más interés en los jóvenes para poder escuchar sus ideas y poder así plasmarlas en los diferentes comités o diferentes programas para incentivar más a que los jóvenes participen en los diferentes ámbitos y también que participen de la democracia que es lo que es la municipalidad la participación en las actividades políticas y también en la cultura que es lo más importante el rescatar nuestra identidad guanacasteca ya que se ha visto en poca medida muy poco rescatado por los jóvenes ya que la globalización, la tecnología y otras cosas lo han aplacado y lo que hay que permanecer es permanecer más atado a nuestra cultura esa identidad que nos hace que las otras demás personas en el resto de Costa Rica y también en el mundo nos identifiquen como personas de esta región Gracias Muchas gracias Belki Mayorga Vadilla actitudes como las suyas no nos hacen más que sentirnos orgullosos de verdad de ser costarricenses vamos a escuchar seguidamente a la joven Yasmín Roxana Solórzano Mayorga de bachillerato, quinto año del colegio de Bagaces con su tema ¿por qué es importante que un país sea democrático? Buenos días la experiencia comienza yo fui a investigar un poco acerca de la democracia de nuestro país de ver la importancia de que tenemos libertad de expresión al ser mayores de edad y de que cada uno puede tomar conciencia para hacer cambios en nuestro país sin ser prisioneros o que nos obliguen a elegir lo que queremos y entonces tenemos que tomar conciencia de que a la hora de votar no debemos abstenernos de hacerlo porque cada uno podemos realizar un cambio en nuestro país Gracias Muchísimas gracias a ambas jóvenes del colegio de Bagaces como Bagaceña de verdad nos sentimos muy orgullosas de ustedes y como Bagaceña agradecerle a la UNED a la municipalidad y al Ministerio de Educación Pública a todas nuestras instituciones educativas por estar haciendo este festival una realidad en el cantón de Bagaces y como decía la joven Belkis rescatando nuestra identidad que poquito a poco se nos está escapando y que no debemos dejar ir es por eso que las instituciones educativas se han empeñado en enseñarle a los jóvenes nuestras raíces que fundamentan nuestra identidad guanacasteca y este festival académico-cultural es una gran arma en estas instituciones que siempre han luchado por conservar nuestras raíces y todo lo que nos identifica como ser guanacastecos seguidamente se procede a la entrega del reconocimiento a estas jóvenes ganadoras de este certamen de ensayo bajo el tema que no me canso de repetir de nuestra guanacastequidad y procede a hacerlo el rector de la UNED Máster Luis Guillermo Carpio Malabasi y las administradoras de los centros educativos y vamos a llamar a las jóvenes a Yasmín y a Belki para que pasen a recibir su reconocimiento un premio al esfuerzo un premio a la dedicación y a la entrega y al rescate de nuestro guanacaste de nuestra provincia que debe seguir conservando sus raíces sus tradiciones sus costumbres muchísimas gracias y antes de presentar a nuestra otra invitada de hoy quien tiene algo que comentarles quiero invitarles desde ya pero de verdad que acudamos en forma masiva porque nuestra participación es ahora de presencia y de aprendizaje y de tomar conciencia y actitud hacia los lo que nos quieren enseñar hoy a las 7 de la noche tenemos una presentación en nuestra iglesia sobre la de la filarmónica el ensamble de percusión de la UNED ellos con mucho cariño han querido compartir esta música hoy con nosotros de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que este año hayamos sido escogidos bagaces para realizar todas estas actividades y para mañana como si esto fuera poco mañana a las 5 de la tarde de pasacalles y en el salón de nuestro redondela allá en el salón comunal un homenaje merecidísimo a nuestro querido y recordado profesor medardo guido que orgullo miren hasta que se me eriza la piel de verdad por esta linda actividad a quienes todos están cordialmente invitados va a estar muy pero muy bonito si de verdad en nombre del pueblo de bagaces que no estamos todos hoy aquí muchísimas gracias gracias por habernos escogido a nosotros este año para inyectarnos ese amor y esa pasión que nos debe distinguir como costarricenses orgullosamente guanacastecos y vamos a recibir a una de esas personas que se ha asmerado y se ha empeñado en no perder nuestras costumbres y nuestra identidad vamos a recibir con mucho cariño a la señora marielos jiménez ella es todo un personaje en esta comunidad muchísimas gracias doña marielos por haberse unido usted también a esta actividad y por haberse puesto ese propósito de conservar nuestras tradiciones y costumbres guanacastecas bienvenida muchas gracias buen día les de Dios por la mañana a todas y a todos los que están acá para mí pues es motivo de orgullo saber de que la UNED vino a celebrar con todos los guanaceños nada más y nada menos que el décimo aniversario imagínense la trayectoria pero escogieron guanaces y siempre le agradezco mucho a Aloncito que tuvo mucho que meter la mano por ahí para que se viniera se escogiera a vagaces para celebrar el décimo aniversario de la guanacastequidad vagaces es tierra de grandes hombres mujeres huilas y todo lo demás pero las costumbres y las tradiciones aquí es algo muy arraigado en la gente y justamente esta cabalgata que dentro de un rato va a salir de aquí es uno de las grandes de las grandes cosas que tenemos que rescatar que es el antiguo camino de vagaces porque ahora los jóvenes solamente conocen este camino digamos más moderno más contemporáneo pero el camino antiguo no lo conocían ese camino antiguo tenía nombres lindísimos al igual que cada uno de sus lugares de esos nombres que habían ahí tienen su propia historia cada uno de esos lugares tiene acontecimientos increíbles que pertenecen en muchas partes a ese folclor mágico de guanacaste de los sustos y de la mona y de la cegua y toda esa carajada que es vívido aquí en vagaces porque vea señor rector usted aquí si quiere venir a monear viene un sábado a monear a buscar la mona papa aquí la mona todavía sale hombre pregúntenle a cualquiera de toda esa gente que está ahí sentada la mona sale la mona no no sale la mona ahí está ahí está ahí está aquí la mona todavía no se ha ido hombre aquí se llama ir a monear aquí hay un montón de jóvenes que los sábados por la tarde por la noche se reúnen específicamente ir a monear es ir a carrerear la mona por las calles a 10 horas de la noche con perros y todo entonces eso es algo muy vívido aquí en vagaces y en este camino que Dios no le haga ruido a lo que voy a decir lo primerito lugar que vamos a pasar es un lugar que se llamaba los mangos de la tona fíjense que había dos palos de mango grandísimo y en el puro centro la calle y saben que la mona se tiraba ahí y a más de uno se le montó a caballo vamos a pasar por ahí porque ya muchos ya no se acuerdan de que es el lugar pero pregúntenle a sus abuelos pregúntenle a la gente más vieja para que vean que no les estoy mintiendo porque no me gusta mentir ahí salía la mona ahí se le montaba la mona más para adelantito para adelantito para adelantito hay otro lugar muy bonito que es el pasar el río tiene un nombre bonito el el naciente el Ispabel muy lindo si un poquito más y vamos a pasar por la hondonada de los cuyeos subiendito 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 vamos a llegar a la loma donde salía la carreta sin bueyes miren que la gente aquí abajo en el pueblo aquí abajo en el Chile oían donde venía esa carreta requetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequetequete miren y se cansaban de oírla nunca bajaba la jodida era la carreta sin bueyes ahí arribita por ahí vamos a pasar hay una piedra un planito donde la luna llena pegaba pero lindísima ¿saben? ahí en esa piedra se sentaba la cegua más para adelantito vamos a pasar por la loma de Micospintado ahí es un lugar que hay unos petroglifos de nuestros antepasados y así sucesivamente hasta llegar a las ventanas y por qué las ventanas porque en esa finca de las ventanas hace muchos años se le hacía la vela a San José aquí era una cosa lindísima, lindísima ir a la vela de San José a las ventanas todo el pueblo, eso parecía un turno era un jenterío que agarraba ahí para arriba y todo el mundo se venía motetado porque si no, o le salía la cegua o lo perdían los cuyeos en Londonada o se iban al río al río que les dije del Ispabel o aquí afuera, afuera, afuera de viaje le salía la tona, la mona, perdón la tona, dicen que era la tona, yo no sé pero dicen que era la tona entonces vamos a ir a hacer un recorrido por ese camino que tiene una gran historia de este pueblo de Bagaces yo los invito que que no tiene pues su caballito pues que vaya, no importa va a salir un bus a las once y media al frente de mi casa va a salir un bus el bus es gratis pueden ir porque en las ventanas igual que se hacía para las velas ahí baile peseteado con marimba ahí va a haber un fiestón del diablo lléguense todo ahí es gratis vayan a divertirse porque todo esto es parte de la celebración del décimo aniversario de la Guanacastequidad organizado por la UNED por el MEP y por otras por la municipalidad y por otros grupos que están apoyando esta actividad tan bonita así que no les quito más el tiempo vamos a salir en esa cabalgata y ya les digo el que no tiene su caballito puede irse aquí a la finca de las ventanas que todo el mundo conoce allá los esperamos va a haber buena comida baile hasta carreras de cinta hasta carreras de cinta van a haber así que allá los esperamos y sigamos celebrando toda esta semana que viene van a haber actividades hasta el 25 de julio van a haber actividades muy bonitas van a haber charlas conferencias el lunes va a estar ese homenaje póstumo a Don Medardo que nunca lo olvidamos y que no lo vamos a olvidar y que se le va a hacer ese homenaje póstumo al igual que ayer se le hizo un homenaje a los marimbistas se le va a hacer uno a Don Medardo con todas sus canciones su música sus bailes todas esas cosas lindísimas el lunes a las 7 de la noche en el salón del Redondel ahí los esperamos para que todos juntos vivamos esta guanacastequidad que tanto nos sentimos orgullosos muchísimas gracias muchísimas gracias a Doña Marielos por su participación y de verdad que Doña Marielos no miente todas las historias que nos acaba de contar dice ella que son ciertas así que creámosle y de verdad están invitados a participar en esta cabalgata a las 7 de la noche en el concierto en la iglesia y todas estas actividades durante toda la semana por ahí andaban repartiendo el programa ahí está todo lo que va a haber durante toda esta semana invitarlos cortialmente de parte del Comité Organizador Municipalidad de Bagaces Universidad Estatal a Distancia y Ministerio de Educación Pública a compartir cada una de estas actividades muchísimas gracias al rector de la Universidad Estatal a Distancia Master Luis Guillermo Carpio Malabasi Administradoras de Centros Universitarios CINIA Quesada y Linet Camacho por estar compartiendo en esta mañana con todos nosotros así que vivamos la guanacastequidad y sintámonos todos los días orgullosos de ser guanacastecos muchísimas gracias que disfruten y que la pasen muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.